Con el fin de brindarle un mejor servicio a sus casi 800 agremiados, es que se realizó la inversión en mejoras a la piscina del filial del Colegio de Abogados, ubicada en Pedregoso de Pérez Celedón. En torno a esta actividad hubo partidos de fútbol, convivio y demás. Venimos a inaugurar lo que es la nueva piscina en la sede de Pérez Celedón, debido a que la piscina que tenían antes no cumplía con los requisitos de la ley 7600, entonces se procedió a hacer una piscina más lujosa que cumpliera con condiciones para los agremiados de la zona. ¿Qué es lo que se cuenta acá en la sede? Esta sede, primeramente, desde sus inicios o tal vez desde hace ocho años que llevo haberme incorporado al colegio y he estado en periodos de junta directiva nacional, primeramente juntamos con una primera estructura y lo que era un campo techado debido a la junta directiva con la que cuentan los agremiados de la zona que se ven de sentir muy orgullosos, presidida por el señor Carlos Villegas, se ha procedido a avanzar y a trabajar en conjunto con San José y Pérez Celedón es una de las primeras sedes con que cuenta con un auditorio, ahora una piscina y próximamente se viene trabajando en conjunto con San José para proceder a realizar una cancha de fútbol 5 atrás y una área de juegos para niños. Bueno, hay una gran ventaja, aquí en Pérez Celedón se está inaugurando una piscina para que los abogados puedan venir a hacer deporte, natación, pero también no solamente para ellos sino que para sus familias también tengan un espacio de recreación y particularmente el día de hoy se está realizando un proceso de tamizaje que es un poco verificar cómo estamos de salud, cómo hemos estado comiendo y viene una nutricionista y nos dice qué podemos hacer para mejorar. Para los agremiados es importante que se concreten este tipo de proyectos, pues así les permite recrearse y compartir. A mí me parece que esta sede en especial es una de las sedes en las que más el colegio ha invertido, hay otras sedes que cuentan tal vez con un lugar para hacer reuniones pero no con canchas como esta sede y creo que una de las ventajas ha sido que Pérez Celedón tiene muchos abogados, hay muchas universidades que están graduando abogados en el cantón y yo creo que el colegio ha sentido la necesidad de invertir un poco en la población que tiene en esta zona sur. A mí me parece que la junta directiva del colegio ha estado siempre enfocada en el crecimiento de la estructura de lo que es las instalaciones. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 20 años cuando estaba la casa pequeña del colegio de abogados y se ha ido invirtiendo, ahora usted puede ver una piscina muy lujosa, antes era una más pequeña y la verdad es que la familia ahora puede venir a disfrutar más acá en el colegio de abogados y ahora se ha invertido lo que se atribuye en estructura, también en zonas verdes. Y es que en esta sede también se preocupan porque los abogados se preparen más, por ello organizan constantemente capacitaciones. Entonces no solamente está para la parte recreativa, también en la sede para poder realizar charlas, seminarios, conferencias y muy importante, una gran cantidad de cursos de actualización jurídica continua que realiza tanto la sede acá de Pérez Celedón, conforme lo que los abogados del cantón están pidiendo, como la dirección académica, particularmente porque hoy tenemos leyes tan nuevas, como por ejemplo el código procesal laboral, todos estamos aprendiendo todavía de eso, el nuevo código procesal civil, tenemos un nuevo código agrario, hay reformas a las leyes que se están presentando, por ejemplo ahora lo de las sociedades anónimas, lo del registro de accionistas, todo ese tipo de cosas nos permite en las sedes del colegio venir, capacitar, educarnos, estar actualizando nuestros conocimientos. En la filial del colegio de abogados esperan que sus agremiados aprovechen este espacio. ¡Gracias!